La mujer que denunció al presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar, por ofrecerle supuestamente este impuesto de trabajo en la institución en el año 2010 a cambio de sexo, prestaba declaración con dos horas de retraso en su doble condición de denunciante e investigada. Respondió a las preguntas del abogado de Democracia Urensana, que está personado en la causa como acusación particular, y declinó contestar a las formuladas por el abogado de Baltar. Por su parte, el presidente de la Diputación declaró durante una hora respondiendo a las preguntas de su abogado de la Fiscalía y de la propia jueza. Al finalizar, ninguno de los dos protagonistas quiso hacer declaraciones. Se habló Juan Ramón Montero, abogado de Manuel Baltar, que dice que este caso no tiene base jurídica. Y ha confirmado lo que es patente y público. Jamás le ha dado un cargo a esta mujer. Jamás le ha hecho ninguna propuesta. Y por eso está aquí, porque pretende precisamente, a través de esta intimidación, que alguien debe de estar utilizando. En los últimos años, porque hace seis años, los temas se olvidan o se presentan. Algo hay para que alguien quiera mover esta situación, que no se corresponde con ninguna realidad, con el evidente fin de que esto tenga repercusión que está teniendo. El abogado de Manuel Baltar recalcó la postura de la Fiscalía en este caso. Que la propia Fiscalía ha entendido que no existía ningún hecho delictivo. Y en la primera resolución, que creo que se ha hecho pública, por eso no ha oculto nada, la misma jueza y sectora entendía que no existía el supuesto delito al que ha dado tanta difusión. En fin, ya eso son matiras procesales que están recurridas, se está pedida la anulidad del mismo, y eso lo resolverá el juzgado como corresponde. ¿De acuerdo?